Se levantan gritando los danaos. ¡Ey! ¿Qué has hecho? ¡Loco! Pensaban que la flecha se le había escapado de manera involuntaria. Pero Ulises, sagaz, los miró torbamente y les dijo. Devastabais mi hacienda sin miedo a los dioses pensando que ya jamás volvería del campo lejano de Troya. Pero ahora ya veis. La muerte os foca y os prenden sus garras. ¡Perros! les dijo y dispara otra vez. Por aquí el dardo de bronce esta vez le entró por el pecho. La segunda flecha fue para Eurímaco que saltó sobre Ulises gritando de modo terrible. Pero la flecha se clavó aquí por la tetilla y se le hunde hasta el fondo veloz. ¡Ah! Hasta el hígado. Retorciéndose, gimiendo, rendido a su peso, con la frente, hiriendo la tierra, cayó sobre el suelo. Ahora Ulises se pone en la puerta. ¡La cubre! No quiere que escapen, pero Anfínomo le busca, desnuda sudada. Le amaga, le busca, va a por él. Pero Telémaco por atrás le previene. Le clava una pica en la espalda. La punta de bronce se asomó por el pecho. Cayó. ¡Qué hecho! El chico se queda en suspenso. ¡Qué hecho! Es la primera vez que mata a un hombre. Pero sale de nuevo corriendo, no sea que los otros con el hierro le alcancen. Y se ciñe su espada. Y coge otra lanza. Y se pone al lado del padre, por fin cubierto en el trono de fúlgido bronce. ¡Ah! Se los cargaron a todos. Y allí estaban sus quesos. ¡Quesos! ¡Sí! ¡Quesos, quesos, quesos! Los zarzos, llenos de quesos. ¿Y qué más? Le dicen. Así pues, encendimos un fuego. Y quemando la ofrenda a los dioses, Allí nos sentamos, tranquilos, felices. ¡Ah! Ríen los feacios. ¡Qué ricos los quesos del cíclope! ¡Eh! De repente, un estruendo. Llegó él con sus reses. Enorme. Enorme, enorme, enorme. Enorme. Tan grande, tan grande, no podía ser. Están en una cueva. Pero, en fin. Hay cuevas grandes. De acuerdo. ¿Y qué más da? Es más. Es la exageración lo que les pone. Al verlo tan grande, tan grande, tan grande, Dice Ulises. ¡Ah! Salimos huyendo. Hasta el fondo del antro. Y allí nos quedamos, temblando, en silencio, sin fuerza en las piernas. ¡Ah! 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 Y allí nos quedamos, temblando, en silencio, sin fuerza en las piernas. ¡Ah!